Música Estamos haciendo un ejercicio que es importante para poder trabajar bien los lotes con la maquinaria agrícola. Creemos que el productor debe conocer primero su suelo antes de utilizar implementos agrícolas y utilizar equipos para mecanización de suelo. Entonces lo que estamos haciendo el ejercicio hoy es que todos los operarios de las maquinarias conozcan las características del suelo. Es una caracterización de suelo. Conociendo el suelo podemos tomar la determinación de qué implementos y qué equipos podemos utilizar para realizar de acuerdo al cultivo que van a cebrar en ese momento. Hemos aprendido de la agricultura, como lo decía el ingeniero hace un rato, de nuestros abuelos, nuestros padres. Hemos aprendido allí al principio, pero nos faltaban muchos conocimientos para hacer nuestro trabajo más adecuado. Tiempo algunos, otros lo hacen en el esfuerzo más grande. Hemos llegado a aprender lo pronto lo que nos hacía falta, reforzar nuestras sabidurías que teníamos. Música